El 18 de febrero, el presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador Sigfrido Reyes, en su calidad de vicepresidente del Grupo Geopolítico de América Latina y el Caribe Grulac, participó en la preparación del centésimo vigésimo octavo encuentro mundial de parlamentarios de la Unión Interparlamentaria UIP, celebrada del 22 al 27 de febrero en Quito, Ecuador. El 20 de febrero, la Asamblea Legislativa recibió de los titulares del Ministerio de Economía el Anteproyecto de Ley de Fomento y Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa MIPES, normativa que será analizada por la Comisión de Economía y que al ser aprobada, permitirá el fortalecimiento de las políticas de fomento y desarrollo de este sector productivo. El anteproyecto de ley fue recibido de manera oficial por el presidente Sigfrido Reyes. Nuestros compatriotas que hacen ese esfuerzo requieren, como lo ha dicho ya el ministro, líneas de financiamiento, crédito para capitalizarse, crédito para introducción de nuevas tecnologías, crédito para exportar. Necesitan también capacitación en técnicas gerenciales, necesitan también estímulos para la innovación, para la adopción de nuevas tecnologías productivas, requieren incentivos para su productividad, requieren también apoyo para reducir las barreras de orden legal que surgen en el camino de un compatriota que quiere formalizar su actividad empresarial. Ese mismo día, el primer órgano de Estado recibió un importante donativo de pinturas de diferentes artistas plásticos. Las obras fueron recibidas por el presidente Sigfrido Reyes y miembros de Junta Directiva. Sabemos que la cultura es un instrumento liberador, es un instrumento que nos abre las mentes y que el pueblo salvadoreño tiene derecho a la cultura, lo consagra nuestra constitución en varios de sus artículos. Las leyes de la República obligan a que las instituciones del Estado apoyen a los artistas, que en todo edificio nacional deben haber obras de los artistas nacionales, sean esculturas, sean murales, sean pinturas, cualquier tipo de expresión artística. Las pinturas fueron donadas por el embajador de la República de Corea en El Salvador, el exdiputado Dagoberto Marroquín, quien otorgó una colección de diferentes artistas salvadoreños y Luis Valladares. Quiero que esta obra sirva como símbolo de los fuertes lazos de amistad que unen a nuestro pueblo y espero que dichas relaciones se sigan estrechando aún más. Muchísimo. El precio del arte, señores, es importante y constitucionalmente la Asamblea Legislativa está autorizada para dar el apoyo. El 21 de febrero, el presidente Sigfrido Reyes y la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, diputada Karina Sosa, recibieron a una delegación del Yuan Legislativo de Taiwán, con el fin de continuar fortaleciendo las relaciones entre ambos parlamentos. También, el presidente Sigfrido Reyes se reunió con delegados del Consejo Americano de Jóvenes Líderes Políticos, quienes trabajan con la comunidad latina en la ciudad de Chicago, Illinois, conocida como la ciudad de los vientos, en Estados Unidos. En la reunión, abordaron temas acerca de la política migratoria estadounidense y la eventual aprobación de una ley integral en ese tema, que facilita la regulación del estatus legal de miles de migrantes salvadoreños. El 25 de febrero, en el marco del Día de la Etnia China, el presidente Sigfrido Reyes, miembros de junta directiva, diputadas y diputados, asistieron a la celebración de esta fecha, durante la cual la comunidad china radicada en El Salvador, le otorgó al presidente Reyes un reconocimiento especial por sus gestiones parlamentarias, a fin de que se declarara esta efeméride en el país y por su invaluable labor en pro del fortalecimiento de los lazos de hermandad entre ambas naciones. El 26 de febrero, el presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Sigfrido Reyes, recibió al embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación de Rusia en la República de Nicaragua, concurrente en Honduras y El Salvador, señor Nikolai Vladimir, quien fue acompañado por el representante comercial de Rusia en Nicaragua, señor Pedro Pancrato. Durante la reunión, el presidente Reyes conoció sobre la próxima visita a El Salvador de una comitiva integrada por parlamentarios y empresarios de la ciudad de Ekaterimburgo, Rusia, interesados en conocer el trabajo parlamentario, la sociedad y el mercado salvadoreño para estudiar la posibilidad de establecer un mayor vínculo comercial entre ambas naciones. El 27 de febrero, el presidente Sigfrido Reyes, en representación de la Asamblea Legislativa, firmó el contrato que adjudica a la empresa Servintegra SADCB el equipamiento del estudio de transmisión y planta transmisora principal para la estación de radiodifusión de la Asamblea Legislativa. El contrato define los diferentes elementos que se requieren para la implementación de la estación de radio que transmitirá próximamente en señal abierta a través del 88.1 FM. El 28 de febrero, la Asamblea Legislativa otorgó reconocimientos especiales a 16 centros educativos públicos y privados del país, cuyos estudiantes obtuvieron notas iguales o superiores a 9.0 en la prueba de aprendizaje y aptitudes para estudiantes de secundaria PAES en el año lectivo del 2012. Los jóvenes son un reflejo de cómo el concepto y el valor de la educación ha venido avanzando en nuestra sociedad. En ustedes depositamos grandes esperanzas para que nos ayuden y juntos podamos llevar a este país a mayores niveles de progreso, de bienestar, de democracia, de justicia social. De avances en el terreno humano, tecnológico, económico, social, etc. La Asamblea Legislativa legislando con transparencia para fortalecer la democracia.